Nunca hemos sido los más guapos y los más elegantes Pero sin duda alguna, semos los más grandes Como la oreja de un elefante, como la rueda de un camión No es lo mismo comerse una chuleta que comerse un chuletón Como las bragas de una gorda Como la boca de un león No es lo mismo en la sierra una mosca que un mojón Ay, 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 eso es lo que hay Ay, 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 eso es lo que hay Más grande, más grande que los pies de rabai No es lo mismo tenerla grande que tenerla corta Aunque el hecho de rock and roll No es el tamaño, así que importa Ay, 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 eso es lo que hay No es lo mismo tenerla grande que tenerla corta Aunque negro de rock and roll El tamaño, así que importa Tú no eres el tamaño, así que importa Gracias, gracias a Dios es lo que hay No es lo mismo tenerla grande que tenerla corta que tener la fuerza, aunque en hecho de rock and roll, el tamaño sí que importa. No es lo mismo tener la sangre, que tener la fuerza, aunque en hecho de rock and roll, el tamaño sí que importa, aunque en hecho de rock and roll, el tamaño sí que importa.